Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les voy a enseñar imágenes de Transformers Masterpiece MP49 Nemesis Prime o como se le conoce normalmente en Japón como Black Convoy y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Nemesis Prime o en otras palabras como se le conoce en Japón como dije anteriormente Black Convoy, aquí en su modo robot podemos ver que está sosteniendo en su mano izquierda a su cañón y su hacha de Energon sustituye su mano derecha y bueno, vamos con la siguiente imagen bueno, acá podemos ver a este Black Convoy en su modo vehículo como sabemos es un camión Freakliner modelo FL86 bueno, que es obviamente el mismo modo alterno que tiene Optimus Prime ya que como sabemos Nemesis Prime es como un clon maligno de Optimus bueno, y acá podemos ver a este Nemesis Prime bueno, nuevamente en su modo robot y bueno, podemos ver que su cañón que está en su mano derecha tiene una simulación de rayo como si estuviera disparando bueno, acá podemos verlo acá se está simulando una escena en que se está enfrentando a Optimus Optimus Prime precisamente, también en versión Masterpiece y bueno, acá podemos ver acá podemos verlo nuevamente en su modo robot pero sin ninguna arma bueno, acá podemos verlo en su modo robot y podemos ver que cambia su mano derecha por un hacha de Energon que bueno, podemos ver que a diferencia de la hacha que tiene Optimus que es de color naranja esta es de color Calypso si no me equivoco creo que sí, es Calypso y bueno, acá podemos verlo en una pose de batalla bueno, acá podemos verlo en modo robot de frente y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifara, chao y bueno, acá podemos verlo